Soy mensajero queriendo también ser el mensaje Me gusta mi profesión, es una profesión bastante linda llevarle la información a cada ciudadano de aquí de mi municipio y me siento bastante orgulloso de servirle a la empresa Correo. Estoy estudiando y a la misma vez estoy trabajando, me llegó al oído de que necesitaban carteros y bueno, decidí entrar y pensé que no me iba a gustar y me ha gustado bastante. Bueno, como tal, la empresa tiene un horario y entonces yo me levanto temprano y trato de ir a la empresa a recoger los bultos y eso para llevarlos a domicilio y de ahí entonces recojo la prensa y la empiezo a trabajar ya. Tratando de ser lo más rápido y ágil en mi trabajo, ¿me entiendes? Porque yo trato de ser organizado en las fechas de cobro, las fechas de pago y esas cosas entonces me organizo y reduzco más un poco el tiempo para poder tener también prioridades atender otras prioridades en lo que es la casa, la esposa y esas cosas. Muchas veces la población piensa que es el mismo cartero pero no se dan cuenta de que no depende de nosotros el horario que llega la prensa aquí a Manzanillo, ¿me entiendes? Eso lo mandan de Bayamo, eso tiene unas escalas que no dependen de nosotros y eso es bastante fuerte porque algunas personas reclaman fuertemente a los carteros y repudian esas cosas así pero bueno, nosotros no tenemos el control de la llegada del periódico aquí a la zona. Sirve mucho para aquellas personas que no tienen radio, que no tienen televisor llevarle la información a esas personas mayores que necesitan del día a día de estar informado de lo que está aconteciendo, tiro cartas también, cobro la corriente, llevo cartas oficiales esas cosas bastante me ayudan al desempeño laboral en mi trabajo. Yo voy a seguir estudiando, voy a seguir preparándome para así alcanzar mis metas y lograr mis sueños. Désame suerte, suerte, suerte.